Buenos días, ya inicia consultando con Ana Simó, qué placer que estén conectados al televisor a través de CDN, canal treinta y siete, y las emisoras de radio, noventa y dos punto cinco FM, ochenta y nueve punto siete FM, y claro que sí, en las redes sociales, gracias a Dios, nos vemos y podemos llegar a cualquier parte del mundo por la eh los favores, ¿Verdad? Del internet. La doctora Ana Simó ya se encuentra en Orlando, a toda la gente que mañana va a verla, pues, eh, cuídenmela mucho, ¿Verdad? Y a todo el que está interesado también en asistir todavía, pueden ir y disfrutar de la charla que tiene la doctora en Orlando, Florida, será en el Crow Wing Plaza, y solo tienen que llamar al tres cuatro siete cinco siete cinco treinta y nueve veinticinco, aún están a tiempo, es mañana, aún están a tiempo de adquirir sus boletas, están siendo reservadas, quedan los últimos cupos, así que anímense y le dan un abrazo y conocen a la doctora también, desde aquí le mandamos muchísimas bendiciones y que la disfruten muchísimo, ¿Verdad? Pero me la mandan tranquilita para acá, para Santo Domingo. En el día de hoy me acompaña la psiquiatra, la doctora Patricia Medina, la doctora Patricia es parte del equipo de los psiquiatras del Centro Vida y Familia, y el tema del día de hoy, todos vamos a prestar muchísima atención porque es difícil, pero es una realidad palpable en todos los extractos sociales de nuestro país, las ideas suicidas, los pensamientos suicidas, es el tema que vamos a hablar el día de hoy. Doctora, bienvenida al programa, ¿Cómo está? Muchas gracias, muy bien, muy bien, Rocío, y espero que todos también en sus casas que nos están viendo y escuchando, están muy bien. Claro que sí. Doctora, ¿Por dónde podemos empezar a hablar del tema de las ideas suicidas o pensamientos suicidas? Muy bien, lo primero es que tenemos que definir lo que es el suicidio, ¿Ok? El suicidio es la la intención, la idea, o sea, todo lo que envuelve el suicidio tiene que ver con hacerse daño a sí mismo, con la finalidad de de morir. Ok. Es decir, matarse a sí mismo, ¿Ok? Este, tenemos que entender también que el suicidio es un problema de salud pública, es una crisis en psiquiatría, pero es un gran problema de salud pública por la cantidad de pacientes, de personas que al año se suicidan, y si hablamos de de en general de de estadísticas mundiales, pudiéramos decir que más de ochocientas mil personas mueren en el mundo a causa de suicidio, por el suicidio. Entonces, no es un tema simplemente de salud mental, aquí tienen que estar relacionados o empapados del tema, los organismos públicos, doctora. Por supuesto. Como salud pública. Como salud pública, por supuesto, y con programas de prevención y todo aquello. Pero bueno, volviendo entonces a lo que son las ideas de suicidio, es cuando las personas tienen este de es un un gran abanico de posibilidades, ¿Verdad? Pero desde que las personas comienzan a tener esa idea de quiero desaparecer, de no quiero vivir, de por qué nací, ya estamos considerando la la posibilidad de que esa idea puede evolucionar hasta lo más grave que es el 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 suicidio consumado, que es ya cuando la persona fallece. Ok. Cuando logra el suicidio y fallece. Pero son estadísticas diferentes porque una cosa, doctora, es intentarlo y no lograrlo, y otra es suicidarse. Sí, sí, sí. Vuelvo y te digo, hay un todo un abanico de posibilidades. Ok. Ok, comenzando desde la idea más sencilla y quizás no intensa, fugaz, de una vez, en una ocasión, ah, yo pensé como que no debía de estar vivo, como que esto yo quisiera como no no pasar por esto, quiero desaparecer, hasta estructurarla un poquito más con ideas ya constantes, yo debería de estar muerto, yo no debería de estar aquí, yo, ¿Qué pasaría si yo me muero? Fantasear con la idea de suicidio, hasta también elaborar un plan de suicidio, como de qué manera yo lo voy a hacer, qué cosas yo voy a hacer para para llegar a cometer el suicidio. Hay personas que que llegan a estructurar planes muy muy elaborados. Ok. Ok. Eh, están los gestos de suicidio, que es cuando las personas dejan a entender a los demás que van a terminar provocándose el suicidio, pero no lo dicen claramente, hay personas que lo verbalizan y dicen yo me quiero morir, yo me quiero suicidar, yo me quiero matar, pero hay personas que no lo dicen de esta manera, sino que hacen algún gesto, algún alguna actitud que da a pensar que la persona se va a suicidar, como cuando entregan una carta, dejan una carta, o se despiden. Ok. O comienzan a entregar todo lo que tienen, yo tengo este dinero, lo tienen tal sitio, estos papeles están en tal lugar. O sea, como que se está despidiendo, doctora. Exactamente. Ahí ya podemos entender en el en el gesto de suicidio que la persona tiene una intención de suicidarse. Pero no lo diga claramente. Pero doctora, con el tema de la intención de suicidarse, hay mitos, y hay falsas creencias, que hay no que no hay que prestarle atención porque eso llamando la atención. Sí, 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 claro, toda idea de suicidio, todo paciente que da, aunque sea la la mínima impresión de que se va a suicidar, hay que tomarlo como cierto. No es, no, no lo podemos tomar como una manipulación, tenemos que que verlo como que el paciente es capaz de suicidarse. Ok. Nunca se debe. Capaz de cometerlo hasta el final. Nunca se debe ver como manipulación. No, nunca. Aunque esa persona manipulación, aunque esa persona en esa familia sea el manipulador, sea el que siempre se hace la víctima, no debemos verlo así. No, lo que pasa es que es probable que algunas personas sí lo hagan con la finalidad de de manipular, no de no de morirse, sino de lesionarse, de de autolesionarse. Sin embargo, estas personas, a medida que van haciendo estos procesos, con cada vez que hacen un intento, aunque sea manipulatorio, van perfeccionando sus métodos. Y cuando un método les resultó que no fue tan malo, yo pudiera hacerlo un poquito más grave para manipular un poquito más hasta que se les pasa la mano y finalmente terminan. Y lo logran. Finalmente terminan lográndolo. Entonces, por eso no podemos considerar ninguna idea como manipulatoria. Siempre la manejamos como una idea real y que el paciente pudiera terminar en la muerte. Doctora, quiero preguntarle obligatoriamente, según su experiencia, usted ya tiene muchísimos años, ha leído muchísimos libros. Gracias, no tanto. Estudió, doctora, ya, por así decirlo, ¿verdad? Gracias. Estudió bastante el tema y está preparada para eso. Es doctora, es psiquiatra. Cuando sucede un un caso como este, hay una idea suicida, la familia conoce a alguien que lo ha intentado o que ha expresado que quiere o que hizo la famosa carta, ¿dónde tienen que llevarlo? Por así decirlo, tienen que llevarlo a un médico, al médico de la familia, al psicólogo, al psiquiatra, ¿a quién? Esto es una real emergencia. Ok. Ok. Aquí, en psiquiatría no hay muchas emergencias. Ok. Pero el suicidio es una real emergencia y debe de verlo el psiquiatra. Ok. Ok. A veces llegan a emergencias de hospitales y eso y luego se quieren ir y no sé qué. No, debe de verlo el psiquiatra. Ok. No solamente el médico general que lo recibe o el enfermero que quizá le dijo, espérese que veo. No, 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 no. Hay que esperar a que lo ve el psiquiatra. Y por ejemplo, el pastor que se usa mucho. Es una manera de acercarse. Ok. Pero debe de ver, de atenderlo un psiquiatra. Igual el pastor puede servir para llevarlo a donde el psiquiatra. Como una vía. Ok. De, sí, eso deben de tenerlo muy claro porque aparecen muchas personas que creen que tienen el manejo de de esta situación, de que si lo hablamos, si oramos, si si tal. No, no, no. Es que es una una real emergencia. Imagínate Rocío que en este momento me estuviera dando un infarto y que tú me vas a decir, vamos a rezar para que no te dé un infarto. No. O sea, es que tiene que verme un cardiólogo, tiene que hacer una intervención médica. Entonces, así mismo en psiquiatría, esto es una emergencia y esto tiene que ver el psiquiatra. Ok. Doctora, la Organización Nacional de Estadísticas en este país, en el dos mil dieciocho, leí que lanzó una estadística donde aproximadamente seiscientas cuarenta y cuatro personas se habían suicidado, pero la mayor cantidad de personas fueron hombres. Sí. Fueron algunas ciento sesenta y dos mujeres y el resto hombres. Sí. Incluyendo niños, adultos mayores. Exacto, ancianos, exacto. Este, con el suicidio tenemos que tener algo muy claro. Puede suicidarse cualquier persona. Ok. O sea, cualquier persona es capaz de suicidarse. Sin embargo, lo llegan a cometer más, a terminar el suicidio más los hombres que las mujeres. Y las mujeres hacen más intentos. Hay una diferencia que, verdad, bastante femenina y bastante delicada porque las mujeres son mucho más delicadas al momento de elegir un método. Ok. Ok. Las mujeres no queremos menos fea después de la muerte, no queremos que nuestros familiares sufran, no queremos que nos vean mal, que nos vean tan mal, y elegimos métodos quizás menos letales. Ok. Ok. Que no quiere decir que no tenga la intención de suicidarse. Aún así, el método sea poco letal, la intención igual puede considerarse como una real manera para morir. O sea, porque no sea tan grave, el método que utilizó no quiere decir que no lo vamos a tomar en cuenta. Ok. Si hay que tomarlo. Si hay que tomarlo en cuenta. Y los hombres suelen ser más agresivos a la hora de elegir un método de suicidio. Entonces, utilizan armas de fuego o métodos que realmente entienden que van a terminar con la muerte. Ok. Por ahí leí, doctora, en Facebook, que la gente escribe tantas cosas, pero me llamó la atención, que decía que el suicidio, el suicida realmente no quiere morir, que es un grito de ayuda. Qué tan, no sé, ni cómo preguntarle. ¿De qué manera usted ve esto y expresarse así del tema del suicidio? Bueno, el grito de ayuda pudiéramos tal vez verlo quizás en retrospectiva, porque es muy probable que la persona haya dado alguna que otra señal, aunque no se percibiera, aunque sus personas de alrededor no la percibieran tan claramente, pero que el grito de ayuda estuviera antes. Y ya el paso al intento de suicidio ya es un paso desesperado. Ahora bien, ahí se puede dar una ambivalencia al momento de que la persona decide suicidarse. Ok. Porque ahí tenemos una parte muy integrada en nosotros de autoconservación, de auto, de, de, de no lesionarnos a nosotros mismos. Ok. Entonces, ahí pudiera darse también una ambivalencia y en algún momento algunos pacientes también presentan, después de haber iniciado el método, por ejemplo, con intoxicación por medicamentos, quieren, se arrepienten y quieren revertir, porque tenemos una parte muy dentro de nosotros de autocuidado, de no lesionarme. Yo no me quiero lesionar. Ok. Entiendo. Ok. Entonces, ahí juegan esas dos partes en ese momento y la persona en ocasiones decide echarlo para atrás. Y es cuando pide ayuda, es cuando dice, mira, yo me tomé tal y tal cosa, llévenme al médico, o se presenta en la emergencia y dice, yo me tomé tales, tales medicamentos, o tal sustancia, para, para que lo ayuden. Ok. Doctora, hay enfermedades ligadas al, al suicidio, ¿verdad? Que pueden llevar a una persona a suicidarse. Sí, claro. Las enfermedades de salud mental pueden presentarse en cualquiera de las enfermedades, es decir, lo vemos en la depresión como bastante frecuente, pero también puede aparecer en un trastorno bipolar, puede aparecer en una esquizofrenia, puede aparecer básicamente en cualquier enfermedad de salud mental, en las adicciones, y si hay un aumento del consumo de sustancias, pues es probable que también lo, lo cometan. En los trastornos de personalidad. Ok. Hay personas que tienen enfermedades físicas muy dolorosas, como las personas que tienen un cáncer de, de larga evolución, con mucho dolor, y estas personas también pueden presentar ideas de suicidio, porque se sienten desesperados, quizás por el dolor que están sintiendo. Igual en los adultos mayores, doctora. En los adultos mayores también, y también tienen una alta posibilidad de cometerlo y de, y de completarlo. Y de lograrlo. De lograrlo. Ok. Exacto. Excelente. Al regreso de la pausa, doctora, aparte de que abramos las líneas para que ustedes conversen con nosotros, quiero que me diga, ¿qué hacer cuando estás cerca de una persona, verdad? Tú como un ser humano normal, estás cerca de algún familiar, de algún amigo, que te ha comentado que no tiene ganas de vivir. Regresamos en unos minutos a Consultando con Ana Simón. Estamos de regreso en Consultando con Ana Simón. Si usted acaba de sintonizar el programa, hoy me acompaña la doctora Patricia Medina, psiquiatra. La doctora está debatiendo el tema junto a nosotros sobre las ideas o pensamientos suicidas. Doctora, antes de salir a los comerciales, le pregunté sobre qué hacer cuando tú eres, por ejemplo, una amiga normal y tu amiga te llama y hace referencia de que no quieres seguir viviendo o un familiar o alguien cercano a ti. ¿Qué nosotros tenemos que hacer como familia? Porque el grupo de apoyo es fundamental, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muy bueno que lo que lo mencionas. El grupo de apoyo, es decir, la familia, los amigos, las personas que incluso compañeros de trabajo, porque a veces se ha presentado en situaciones de de trabajo. El primer apoyo, el hablar, el dejar que la persona hable y se exprese, es una buena ayuda, pero no podemos quedarnos ahí. Ok. Tiene que verlo un personal de salud mental y si hay, si, por supuesto, las ideas de suicidio, tiene que verlo un psiquiatra. Ok. Doctora, pero por ejemplo, si esa persona no quiere ir o no se le encuentra tan grande el tema de de haber deseado no vivir, ¿qué uno hace? Igual tiene que llamar a emergencias al psiquiatra. Si es una amiga, como me comentabas hace un momento, tiene que comunicárselo a las personas más cercanas, a los responsables, padres, algún hermano, alguna hermana, o alguien que sea mucho más cercano, que pueda tomar acción con esta persona. Ok. Si es un padre que tiene un hijo con las ideas de suicidio, es la persona llamada a hacer la intervención y a llevarlo al psiquiatra. Ok. Ok, porque es que tiene que verse. No nos podemos seguir jugando con eso de que de que no, no puede ser un secreto. Las ideas de suicidio nunca corresponden a un secreto. Incluso cuando estamos en terapia, que la parte de la confidencialidad es muy importante, siempre le digo a mis pacientes, no hay confidencialidad si hay ideas de suicidio. Si hay una idea de hacerte daño o de hacerle daño a alguien más, no hay confidencialidad. Ahí se rompe. Ok. Aquí ya el médico no puede decir, no lo puedo decir, porque esa es parte de la ética. Ay, doctora, no se lo diga a mi mamá, no se lo diga, yo no quiero que ella se mortifique. No, es que tienen que saberlo porque es que es una persona que probablemente lo va a intentar. Ok. Y quizás lo logre. Ok. Doctora, debido al auge de las redes sociales, el internet, usted puede incluso hasta entrar en las redes sociales y en algún momento ver algún adolescente que se ha cortado o que ha intentado con su vida o algún adulto que lo ha expresado, la carta de alguna persona que se suicidó. Yo quiero que usted me diga, incluso en los medios de comunicación lo publican. Si eso hace que las demás personas que estén vulnerables puedan querer intentarlo igual. Si hay un efecto, el efecto Weather, que es de como copiar el cómo ha sido el método de suicidio, se ha dado en otras situaciones, por ejemplo, cuando Marilyn Monroe se suicidó, vimos este efecto, que es como el copiar el intento de suicidio que se hace de manera masiva. O sea, muchas personas lo intentan. Hay que ser muy delicado cuando se habla de este tipo de situaciones por los medios, ya sea periódicos, redes sociales, televisión, noticias, porque si pudiera ocasionar en un cierto grupo de personas vulnerables el que lo pasen a intentar con el mismo método. Ok. Sí. Entonces no es tan correcto hablarlo de esa persona que se suicidó tan abiertamente, mostrar imágenes o mostrar cómo fue el método. No es tan correcto. Ok. Voy a leerle una pregunta, doctora, y vamos a abrir las líneas para que la gente pueda hablar con nosotros, orientarse respecto al tema. Si ha tenido algún caso, si quiere saber qué hacer, puede llamarnos ahora mismo a los números que aparecen en pantalla, ocho cero nueve seis ocho tres ocho siete noventa, ocho cero nueve seis ocho tres ocho siete nueve uno, también el número de la línea internacional, ocho 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 cinco cinco dos, seis cinco seis ocho, y desde el interior, ocho cero nueve doscientos siete 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 siete. El WhatsApp del programa también está disponible para que escriban, y nosotros vamos a leer la pregunta aquí. Dice así, hola, ¿cómo estás? Tengo cuarenta y cinco años y siempre he sentido un rechazo muy grande, por ejemplo, de mi mamá, mi madre biológica nunca me quiso, quien me crió fue mi abuela. He sentido ganas de no vivir y esto me ha afectado muchísimo. Mi abuela está muy enferma y no sé qué va a suceder conmigo cuando esto pase. Mi hermana me rechaza y mis familiares también. La verdad es que he vivido una vida muy triste todo el tiempo. Tengo hijas y no quisiera que ellas me vieran sufrir así y pasaran por lo mismo que yo pasé. Muy bien, Rocío, lo lo primero es que aquí tenemos que trabajar con esa tristeza y con esas ideas de suicidio y luego tenemos que hacer un trabajo de terapia de familia, aunque sea con ella sola, aunque no participe en su su mamá o su abuela que dice que va está muy enferma o sus demás familiares. Con ella se puede hacer un trabajo para que ella pueda mejorar un poco esos duelos que ella tiene del pasado, esos esas situaciones que realmente son muy lamentables y que las ideas de suicidio y la depresión puedan desaparecer y pues ella tener una mejor calidad de vida. Ok, escribe también un adolescente de 16 años que está viendo el programa y dice lo siguiente, quiero explicarle mi problema doctora, yo soy una persona antisocial, si estoy muy enojada, no sé controlar mi ira y extraño las cosas o lo primero que tengo a la mano. Hay muchas personas que están cerca de mí y he peleado con ellas y he tenido fuertes problemas. El otro día doctora, le grité a mi madre que si quería que me muriera y ella solamente me dijo que lo haga. Fue muy difícil para mí y en ese momento empezaron pensamientos muy extraños. Es difícil doctora, por lo que estoy pasando, la estoy viendo por televisión, quisiera tener algún consejo. Muy bien, necesitamos verte en terapia porque si ya aparecieron las ideas de suicidio, primero tenemos que trabajar eso, esa es la prioridad. Y después de ahí vemos qué es lo que está pasando con el comportamiento, estás teniendo esas explosiones, que estás haciendo esa irritabilidad, esa ira y entonces poder pasar a mejorar tus relaciones familiares. Y es bueno que como esta persona lo ha identificado ahora, es bueno que se trabaje desde ahora que todavía es un adolescente para que no pase con ese comportamiento a la edad adulta, que pudiera significar también entonces trastornos de personalidad. Ok, entonces lo ideal doctora es que se intervenga el tema de la idea suicida y luego se pase con el tema familiar. Por supuesto, es que esa es la emergencia. Es la emergencia del suicidio. Exactamente. Ok, vamos a recibir sus preguntas mi gente, ocho cero nueve seis ocho tres ocho siete noventa, ocho cero nueve seis ocho tres ocho siete nueve uno, ocho 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 cinco cinco dos seis cinco seis ocho y desde el interior ocho cero nueve dos cientos siete 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 siete. Buenas. Buenas tías, ¿cómo están? Adelante. Sí. Yo le tengo una pregunta a la doctora. Yo tengo un adolescente de diecisiete años y a veces yo le corrijo algo o no le doy algo que él quiere y en par de ocasiones me ha dicho como que él se va a intentar contra su vida. ¿Cómo yo podría tomar eso y qué medidas puedo tomar? Bueno, tenemos que ver cuál es la manera en la que está corriéndolo o qué o qué cosas él él está pidiendo que quizás no sean convenientes dársela en el momento que usted considere que no que no es la la idea, pero tenemos que sobrellevarlo y sobrellevar sobre todo como la forma en la que le está prohibiendo algunas cosas o diciéndole que no, porque los adolescentes son impulsivos y si él está dando la idea, está ya mostrando que ha pensado en hacerse daño, hay que ser muy delicado con eso. Un terapeuta, un psiquiatra, infanto juvenil, debe de hacer una intervención con ustedes, quizás él no tenga la intención de dañarse, pero vuelvo y les repito, si él ha dicho que se puede suicidar, que se va a suicidar, lo puede intentar y lo puede llegar a cometer. Entonces hay que tomarlo como real. Por eso es que no se puede tomar a la ligera, doctora, ¿verdad? Exactamente. Ni siquiera cualquier comentario que alguien te haga, ya la doctora ha dado los motivos. Con los adolescentes hay que ser muy cuidadosos porque son impulsivos. Ok. Y aunque. No miden consecuencias y hacen cualquier, toman cualquier acción y entonces terminan muy mal o en suicidio, en muerte. Ok. Dice una chica, doctora, una persona que intentó suicidarse hace un año y supuestamente entiende que lo superó, pero a veces llegan a su mente pensamientos de como quedarse dormido todo el tiempo. ¿Es una idea suicida? Podríamos considerarlo como una idea suicida. Ya lo intentó. Leve. Tiene más posibilidades de volver a tener ideas, de volver a intentarlo e incluso de llegar a finalizarlo. Más posibilidades que una persona que no lo ha intentado. A más intentos, mayor posibilidad de muerte. Ok. Doctora, no todo el que tiene una depresión diagnosticada y bajo tratamiento intenta suicidarse. No. Perdón. Toda persona que esté diagnosticada con depresión y bajo tratamiento no necesariamente es un candidato para suicidarse. ¿Verdad que sí? No toda la depresión viene con ideas de suicidio, si entendí bien la pregunta. Ajá, no toda depresión tiene ideas de suicidio, pero la, recuerden que la, las ideas de suicidio no solamente pertenecen al contexto de la depresión, puede aparecer en cualquier otro trastorno. Cualquier otra enfermedad. O cualquier otra enfermedad. También puede haber un suicidio, hay una pequeña proporción de pacientes que no tienen un diagnóstico de salud mental, alrededor de un cinco por ciento, que sí intentan el suicidio. Ok. Estas son personas que lo pudieran hacer quizás por alguna impulsividad o por alguna situación estresante que estén viviendo y que definitivamente no quieran vivir. El suicidio, Rocío, podemos también verlo como que la persona, y podemos analizarlo con la persona que tiene la idea de suicidio. Tú quieres realmente morir, tú quieres realmente desaparecer, o tú quieres no vivir la situación que estás viviendo ahora. La mayoría de las veces la persona dice, yo no quiero vivir la situación que estoy viviendo ahora. Ok. Pero yo no me quiero morir. Claro. Ok. Doctora, alguien le pregunta, ¿cómo abordar un evento suicida en un centro educativo? ¿Qué se debe hacer aquí, doctora? Eh, bueno, educativo no dice qué nivel, no dice. No, no dice el nivel. Escolaridad o. La persona se suicidó en el centro, sí, acaba de decir eso. Ah, se suicidó en el centro. Sí, por ejemplo, a los compañeros. Bueno, entonces hay que hacer una intervención en prevención. Ok. De a los a los compañeros, al 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 incluso al personal, eh, para estar más atento con con ciertas situaciones, verdad, eh, porque es que la mayoría de las veces las personas piensan que no lo va a hacer. Ok. Aunque dé las señales, la gente dice, él no es capaz de hacer eso, ella no es capaz de hacer eso. Ok. Pero sí lo hacen. Entonces, la información, la educación, ya yo creo que de manera preventiva habría que hablar con los con los demás, sobre todo con los compañeros del mismo nivel, porque estos vienen que dar a ser sobrevivientes de suicidio. Pero esto tiene que hacerle una persona doctora preparada para eso. No puede ser un coach, no puede ser un amigo que leyó un libro, nada de eso, porque pueden pero empeorar la situación. Exactamente. Ok. Estas personas, como te mencioné hace un momento, los sobrevivientes de suicidio no son los que intentaron suicidarse y no se murieron. Ok. Los sobrevivientes de suicidio son las personas que están alrededor, los familiares, los amigos, de alguien que se suicidó. Ok. Son los que quedan vivos después del suicidio. Ok. Que también hacen un proceso bastante doloroso. Claro. Por la pérdida de este de este familiar. Claro, ahí está. Aquí tengo otra pregunta, son bastante preguntas y muchas de adolescentes, doctora. Ah, es que el tema, el tema es muy importante. Sí, y al parecer el tema en la adolescencia es bien marcado, casi todas las preguntas son referentes aquí. Dice, ¿Cómo estás, doctora? Mi suegro se suicidó, mi esposo tiene treinta y tres años, y él dice que quiere ir a ver a un psicólogo porque su papá tiene ocho meses que decidió irse del mundo, dice ella. Sí, y es importante que, como les mencionaba hace un momento, que las personas familiares de alguien que se suicidó también lleven un proceso terapéutico, porque es que la pérdida y el dolor de una muerte puntual tan importante como esa no fue que tuvo un accidente, Rocío, no fue que me atracaron y que me mataron. No, fue que yo decidí morirme. Ok, y las personas se quedan como, me dejaste, me abandonaste, te fuiste y me dejaste, los que quedan alrededor. Entonces, también deben de hacer un proceso para mejorar ese duelo. Además, las personas que tienen un familiar que se ha suicidado también tienen más probabilidades de presentar las ideas de suicidio. Doctora, referente al tema del centro educativo, me acaba de escribir otra vez la persona y dice, es un centro educativo primario y al parecer fue un niño aproximadamente de ocho, nueve años que se suicidó y él pregunta si pueden haber ideas suicidas en niños igual, en los compañeritos del colegio. Hay que evaluar, habría que evaluarlos a los niños, pero pudiera existir. Sí. Entonces, vamos a partir de la idea de que cualquier otro pudiera tenerla. El suicidio en los niños es real. Bueno, ocurre. Sí. Ocurre, no es lo más frecuente, los niños tienen una, como te mencionaba ahorita, la capacidad de autocuidado, ese instinto de autocuidado, los niños lo tienen muy bien formado. Sin embargo, pueden tener alguna enfermedad mental con la cual lleguen a suicidarse. Ok. Entonces, sí sería bueno que los demás por prevención tengan alguna evaluación. Doctora, ocultar el tema del suicidio. No, para nada. No. La mayoría de la gente lo maneja como un secreto y nadie quiere hablar de eso, nadie quiere. Eso es algo como que nunca pasó. Sin embargo, el proceso de duelo queda ahí y las personas no tienen la libertad de hablar. Cuando alguno habla de esto, incluso de tener ideas de suicidio, por un momento, las ideas calman, pueden calmar, pueden incluso sentir que no, mira, no es tan grande al hacerlo verbal. Si lo mantenemos como un secreto, pues esta parte no se da. Ok. Ok. Tengo otra pregunta a través del WhatsApp del programa. Mi gente, recuerden que pueden escribirnos al ocho veintinueve cinco siete dos cuarenta y dos noventa y cinco ocho veintinueve cinco siete dos cuarenta y dos noventa y cinco. Tengo una sobrina que tiene dieciocho años y ha intentado cortarse las venas tres veces, pero la verdad es que no se ha intervenido de manera psiquiátrica. Lo que hicieron fue cambiarla de colegio y mandarla al campo. ¿Qué usted cree que ha sido el error o qué le pasa a esa niña? Esto es probable en los adolescentes también, esta conducta de autolesiones, que no necesariamente son con la finalidad de suicidarse. Ok. No necesariamente, habría que ver en ella si lo fueron, pero no necesariamente es con esa finalidad. Sin embargo, esta chica amerita una evaluación psiquiátrica y un seguimiento, no solamente por psiquiatría, sino también por la parte de psicología, porque es probable que desarrolle más adelante un trastorno de personalidad y me y me imagino que podría caminar por un trastorno límite de personalidad y entonces aquí las cosas pues mucho peor, mandarla al al campo. Yo pudiera pensar, Rocío, que es hasta un castigo por haber cometido eso. Ok. Ok. Y no necesariamente estas personas deben de ser castigadas. Esto no, esto es un problema de salud mental, esto no es una, no es un relajo, no es que yo, o sea, no es un castigo, no, no, la consecuencia no debe de ser un castigo. Claro. Ok. Doctora, aquí quién tendría que intervenir con esta chica, una psicóloga, un psiquiatra. Aparte del psiquiatra, tiene que haber una una ayuda por psicología también. Ok, perfecto. Ocho cero nueve seis ocho tres ocho siete noventa, ocho cero nueve seis ocho tres ocho siete nueve uno para comunicarse en consultando con Ana Simón y hacer su pregunta. Dice esta persona, ¿cómo estás doctora? Qué buen programa, sobre todo para educar respecto al suicidio. Yo conocí una persona muy cercana a mí que decidió quitarse la vida, pero nunca dio señales. Nadie vio nada, simplemente dejó una carta y ya no supimos nada más de él. Entonces, quiero preguntarle, hay gente que pasa por esa y toma la decisión de un día para otro y no da esas señales que usted menciona. Sí, hay personas que lo mantienen muy cerrado y no lo no lo comentan, no no lo pueden ver. Sin embargo, hay cosas que uno como profesional y que tiene tanto tiempo viendo este tipo de pacientes, si pudiera darse cuenta, como alguna postura, alguna alguna forma, algún cambio en su estado de ánimo o alteraciones en el sueño, en la alimentación y demás. Sin embargo, también hay personas que lo hacen de manera impulsiva. Ok. Ok. Que no que no necesariamente les toma un tiempo pensarlo y desarrollar la idea y pensar cuál es el método ni nada de eso, sino que también lo pueden hacer de una manera impulsiva. Muy bien. Mi gente, vamos a una pausa. Yo sé que mucha gente está, ¿verdad? Con el corazón en la mano, pero estos temas hay que hablarlos porque no pueden ser un secreto, como dice la doctora, y sobre todo recibir una orientación adecuada para disminuir la cantidad de gente que se suicida en nuestro país y el mundo también. Regresamos en breve a consultando con Ana Simó. Continuamos en consultando con Ana Simó. Hoy me acompaña la psiquiatra, la doctora Patricia Medina. La doctora es parte del equipo de los psiquiatras del Centro Vida y Familia. Doctora, como psiquiatra, ¿cuál es el papel de usted ante un caso de intento suicida de pensamiento suicida? Es decir, ¿cuál es el tratamiento que se lleva? Bueno, muy bien, el tratamiento, más bien el manejo que debemos de tener en primer lugar es hacer un internamiento. Este es un paciente que debe de manejarse intrahospitalario. Perdón, internamiento significa cuando te llevan y te ponen suero, o sea. No necesariamente, nosotros no ponemos tanto suero, ¿eh? No se asuste, no ponemos tanto suero, pero sí es un proceso de, en un centro de salud mental. Te llevan de tu casa a ese centro. Al va a pasar unos días como un internamiento por una, por cualquier otra otra razón de salud, pero en este caso es por las ideas de suicidio, porque recuerden que esta es nuestra emergencia. O sea, para el psiquiatra, esta, las ideas de suicidio o de homicidio son la emergencia. Ok, ¿hay clínicas para eso? Sí, hay clínicas para esto, también en las clínicas, en clínicas principales, también hay algunas unidades de salud mental, pero la, yo prefiero las clínicas que son exclusivamente de salud mental. Ok, ok. Ok, aquí al paciente se hace procedimientos y también se utiliza la medicación, que dependiendo del paciente que sea, entonces es que vamos a elegir cuáles son los psicofármacos que utilizamos. Ok, entonces doctora, lo primero es internarlo, porque es una emergencia, hay que sacarlo de la casa. Hay que tenerlo observado, tenemos que tenerlo en un lugar donde pueda haber una vigilancia todo el tiempo, donde es donde podamos limitar la las posibilidades de que el paciente lo lo intente o lo vuelva a intentar. Claro, las medidas de precaución que no necesariamente en la casa están. Ok, si las personas tienen, por ejemplo, la medicación a la mano, no, en el internamiento, el enfermero o los enfermeros son los que tienen el la medicación y se le administra cuando hay que dársela, o sea, una sola al momento en que la tienen que tomar y se aseguran de que realmente se tome el medicamento. Ok. Donde no hayan algunos instrumentos o algún objeto con el cual se puedan hacer daño, donde estén vigilados, como ya dije, 24-7, donde puedan también descansar y dormir, porque muchos de los psicofármacos que utilizamos durante el internamiento también son para para que el paciente duerma. Y y este proceso va a durar eh cuánto tiempo, doctora? Todo va a depender de cuál sea la la el manejo que que se utilice con psicofármacos puede durar un tiempo porque los psicofármacos no actúan de una vez. Ok. Entonces podría durar entre una a dos semanas más o menos en comenzar a funcionar, pero también tenemos la alternativa de la terapia electroconvulsiva y quizás en el algún momento podamos hablar un poquito de esto. Ok. Doctora, alguien quiere dar su testimonio y dice, quiero contarles porque hay que tener siempre eh a la mano eh la orientación y hacerle caso cuando un joven te dice que se va a suicidar. Mi sobrino se suicidó, él le decía a su novia que si ella lo dejaba, él se mataría. La mamá intervino y habló con él sobre el tema. Igual nadie le prestó atención hasta que lo cometió. Todos pensamos en la familia que era un relajo y lamentablemente hoy no está. Exactamente, porque siempre los familiares piensan que no es capaz. No, él no lo va a hacer. No, eso él para. Muchacho queriendo llamar la atención. Para que ella no lo deje. Pero sí, doctora, lo cometió. Pero sí, porque necesitan la intervención cuando se está diciendo es que hay algo. El problema es cuando no se dice y no hay señal y no hay manera de tú darte cuenta. Bueno, no nos dimos cuenta, pero cuando se está diciendo, cuando nos estamos viendo que 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 la persona está haciendo algún acto, entonces tenemos que poner acción. Ok. Doctora, escuchar estos testimonios y leerlos. La verdad es que me conmociona. Ni siquiera puedo leer las las cosas que están escribiendo. Eh, ¿qué que se le puede decir a una persona que quiere intentar suicidarse, por ejemplo, a través de programas como este? Eh, la verdad es que es impactante leer las cosas que están escribiendo. Hay una ayuda, hay solución, no, no hay nada que justifique que uno mismo se quite la la vida. Ok. Hay ayuda. Traten de buscar esa ayuda que también aparte de la del centro que que los psiquiatras que estamos allá estamos siempre dispuestos a a colaborar en este en este sentido. También en los centros de salud pública hay unidades de salud mental. Ok. Ok. Así es que no teman decirlo, no teman hablar del tema de la de la del suicidio o de tener algún pensamiento suicida, porque esto puede salvarles la vida. Ok. Ok. Eso es bueno también, doctora, acercarse a los amigos, contarle. Sí. Uno está arriba de ellos. Algún familiar o alguien de confianza. Ok. Eso es importante. Pero déjense ayudar. Dejarse ayudar. Ocho cero nueve seis ocho tres ocho siete noventa o ocho cero nueve seis ocho tres ocho siete nueve uno. No voy a seguir leyendo el WhatsApp porque si no, no voy a poder hacer el programa. Ocho doctora. Eh, voy a ser breve. Sí. Mi esposo, hola. Yo sé, una mujer casada, hemos tenido varios problemas. Él ha caído en muchísimas cosas por eso de que ella ha tenido mujer en la calle, etcétera. El asunto es que él me ha dicho en varias ocasiones. Eso es que ha tenido pensamiento suicida, porque él antes tenía un trabajo donde tenía una calidad económica muy buena, y ahora de repente esa estabilidad cayó. Ajá. Entonces, él me ha dicho eso en varias ocasiones. Yo se lo mencionaba al papá de él, y el papá me dice que no, que el que se va a suicidar no lo dice, que eso son lo que era de él. Ajá. Y me ha dicho que si yo lo dejo, se mata, me mata a mí, y se mata a él. Ay, Dios mío. Y el papá me dice que no, doctora. No. Cuando yo te lo digo, que eso no, que eso no es verdad, que no me lleve de eso. No, mira, tienes que buscar ayuda. No solamente él está diciendo que se va a suicidar, sino también que te va a hacer daño a ti, que puede matarte a ti y también suicidarse él. Y no queremos tampoco seguir contando más suicidios y homicidios y feminicidios. Independientemente de todo esto, él necesita la ayuda. Sí es probable que luego de un despido o de una o de un estresor que tiene que ver con algo económico, las personas pueden sentirse muy mal y llegar a tener las ideas de suicidio. Ya él lo está diciendo, ya es de la familia, tú que eres su esposa, la responsabilidad de tomar una acción. Tiene que tomar acción. Hay que tomar acción. Es muy delicado lo que ella acaba de decir. Claro, claro. Presta atención, mamá, por favor, por favor. Eso es una emergencia. Sí, a lo buena. Buenas. Mira, yo estoy anunciando a un joven aquí en Boca de Yuma que me violó uno de seis y que tú querés, yo puedo hacer. Tienes que llamar a, bueno, doctora, tendría que ser a la línea vida para denunciarlo, incluso no tienes que decir tu nombre. Te voy a dar el número. ¿Tienes dónde anotar? No, todavía. Ok. Pero aquí no ha hecho justicia, no ha hecho nada. Pero tienes que insistir, tienes que insistir. Llama al ocho cero nueve doscientos doce cero dos. Aquí tienes que denunciar lo que está sucediendo y seguir insistiendo para que intervengan las autoridades. De hecho, te voy a buscar el número también de Conani para que inmediatamente, pues, busquen a ese niño y lo separen de ese tema. Segurito que te van a prestar atención, ya que es un organismo que trabaja fielmente contra los temas de abuso a la niñez. Ocho cero nueve cinco seis siete dos dos tres tres. Ocho cero nueve cinco seis siete dos dos tres tres. Y si no te funciona, tú sabes lo que vas a hacer. Haz la denuncia a través de las redes sociales para que te presten la atención debida, que es una herramienta que todos podemos utilizar. Ojalá que ese niño de verdad lo puedan retirar de ese problema, doctora. Pues nada, se terminó el programa. Espero que para mucha gente le haya servido, la verdad que sí. Y que busquen ayuda y se acerquen a algún familiar si está pensando o ha tenido esa idea suicida, como dice la doctora, hay solución, ¿verdad? Claro, claro que sí. Bueno. Podemos solucionarlo y puedes estar mejor. Nuestros servicios también en el programa están disponibles y puede llamar al Centro Vida y Familia al ocho cero nueve cinco seis seis cero nueve cuatro ocho 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 cero nueve cinco seis seis cero nueve cuatro ocho. Yo sé que todo el mundo está también cargado como nosotras aquí al escuchar estos testimonios, pero son temas que tenemos que hablarlo para evitar y que muchas personas se motiven a buscar ayuda. Mi gente, bye bye.